La señorita Alessandra Rampolla, que se presenta dentro de muy poquito, el 19 de mayo, en ND Teatro. La tienen que ir a ver porque te cuenta absolutamente todo. Todo, todo. ¿Es así? Todo, todo, todo. Todo lo que quieran saber, sí, no. Bueno, yo vengo con unas cosas de todo lo que yo les quiero contar, que es un poquito contextualizar en el 2018 cómo encaramos la vida sexual y cómo hoy día realmente tendremos que implementar determinadas herramientas para hacer que esas relaciones sexuales a largo plazo fluyan de la mejor manera. Pero más allá de eso, que yo les quiero contar a ustedes, todo lo que ustedes quieran saber, por supuesto, lo vamos a responder también porque me encanta la interacción con el público. O sea que sonida y vuelta, voy a verte al teatro, tengo preguntas y me las vas a responder. Y sí, básicamente, esa pregunta que toda la vida pensaste, si algún día me cruzara con Alessandra, yo le preguntaría tal cosa. Esta es la oportunidad. Se cumple, 19 de mayo. 19 de mayo, en ND Teatro, vamos a estar desde las 9 de la noche, si no me equivoco, con Alessandra te lo cuenta todo y es súper divertido. Arrancamos la gira anoche en Tucumán. Sí, me contaron, porque solamente haces una fecha en Buenos Aires, pero seguís por todo Argentina, ¿no? Sí, arrancamos en Tucumán. Esta próxima semana ya estamos yendo a Neuquén y a Comodoro Rivadavia. Después estamos en La Plata, después vamos a Rosario y por fin llegamos entonces el 19 hasta Buenos Aires y de ahí lo seguimos para Paraguay. Así que arrancamos en Argentina con la gira y por ahí lo seguiremos por el resto del continente. Súper contenta. Me encanta, me encanta. Hace mucho que venís a Argentina y te cruzas con argentinos y argentinas. ¿Cuál es la diferencia nuestra con respecto a los otros latinos? ¡Ay, son tanto más zarpados! ¡Epa! ¿En serio? ¡Sí! ¡Intensos! Intensos y entusiastas y habladores y discutidores y analizadores. Y a mí son cosas que me gustan mucho porque yo pienso que siempre que estemos hablando, discutiendo, aunque sea con diferencias de opinión, siempre se crece desde el lugar de entender la postura del otro y de poder verbalizar las ideas que uno va entendiendo sobre determinados temas. Y con el sexo siempre he encontrado que el argentino y la argentina son entusiastas en encarar el tema. Aunque todavía siga siendo tabú para muchas personas, por lo menos en este tema de poder comentar y decir las cosas han estado siempre bastante en avanzada. Te escuché decir que tanto hombres como mujeres hoy te preguntan. No es que solamente las mujeres se animen. No, no, no. Pero ¿cuáles son las preguntas quizás más recurrentes? Teniéndote por ahí, te cruzan por la calle. ¿Qué es lo que te preguntan? Todos quieren el, dime qué, el tip, el consejo. Y es difícil porque no hay un tip. Hay un montón de herramientas que depende de cómo cada persona las va a utilizar y les va a implementar a su vida. ¿Funcionan mejor o tal vez no tan bien? Entonces es un trabajo un poquito más complejo que simplemente tener una recomendación, un tip que funcione. Pero me parece que es un trabajo tan divertido y tan de conocimiento propio y que ayuda tanto a cementar la pareja que al final es un trabajito delicioso porque le sacan todo el beneficio de una linda vida sexual. Y eso también a su vez ayuda a cementar tanto más a la pareja. Así que está buenísimo. Alessandra, ¿crees que el hombre está más liberado últimamente que cuando arrancaste por ahí a exponerte televisivamente? ¿En qué sentido? En el sentido de acercarse a vos y preguntarte porque sos una mujer. Ah, bueno, en ese sentido sí. Pero no pasa creo que porque sea mujer o no. Yo creo que ya el público entiende que ahí, pues que soy profesional en el tema y que algún tipo de, no sé, de oficialidad tal vez haya detrás de un consejo. Entonces se animan a preguntar bastante. No tanto como las mujeres. Yo creo que la sintonía, la cercanía que tengo con las chicas está mucho más establecida y hay muchos hombres que podrían sentirse intimidados. No porque sea yo específicamente, pero el hecho de que soy mujer y que soy relativamente joven. Soy joven, sí. ¿Cómo no? Pero eso puede intimidar a algunos hombres que se puedan sentir incómodos consultándole a una mujer. Pero la gran mayoría no es así. Mi experiencia con el hombre argentino es que el que se anima a consultar, consulta con mucha libertad. Alessandra, yo vengo del mundo del cine, las series, entrevisto a muchos actores y obviamente que tanto en el cine como en las series hay muchas escenas sexuales interesantísimas. ¿Crees que el cine, las series o lo que está pasando ahora, que se animan mucho más a contar por ahí la escena, el sexo más subida de tono, ¿ayuda a una pareja que está viendo algo a después repetir o no? Yo creo que ayuda simplemente a normalizar lo que ya es normal. Ayudaría mucho más si las personas que hacen cine y que trabajan este tipo de lo que fuera, películas o series o lo que fuera, si fueran más equitativos en cómo estamos mostrando la actividad sexual. Generalmente vemos tanto más cuerpos femeninos de nudos que cuerpos masculinos. Y el sexo todo el mundo se saca la ropa por igual y se le ve todo a todo el mundo por igual. Entonces, demarco la diferencia de la objetivización que sí tiene todavía el cuerpo femenino versus como no se objetiviza el cuerpo masculino en lo que es el cine, en lo que son las series. Y me gustaría a mí personalmente ver mucha más equidad porque me parece que es un reflejo mucho más real de lo que sucede. Y me encanta que el cine, que las series y que lo que se está produciendo tenga ese reflejo real de la vida en pareja, incluyendo los sexuales, natural, está bien. Pero sería ya el momento de empezar a hacer la cosa un poquito más equitativa, ¿no te parece? Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes que la semana pasada se estrenó Yo soy Simón, una película? Te quiero preguntar por los millennials y por los chicos que seguramente también te preguntan. Es una película que habla de salir del clóset. ¿Qué tanto te consultan sobre ese tema los chicos chicos que creo que hoy salen, entran, salen, entran, viste, que prueban absolutamente todo? Pero, ¿cuál es la diferencia también que notás con la gente por ahí un poquito más adulta con el tema de contarlo? Te iba a decir, yo noto más dificultad, por supuesto, con personas más adultas que con las nuevas generaciones. Es interesante ver cómo el cambio social que se viene dando ya está tanto más integrado en las nuevas generaciones y somos los grandes los que estamos todavía como que dando la vuelta. Sí, sí lo entendemos aquí, pero uy, en lo que realmente me acostumbro y vivo desde un lugar tanto más equitativo, qué difícil se me hace. Los más jóvenes, no, los más jóvenes ya claramente están manejando sus intereses naturales muy abiertamente. Quien está curioso o curiosa se siente con mucho apoyo, incluso social, de experimentar en la adolescencia hoy día versus hace 10, 15 años atrás. Pero somos los más grandes que crecimos en una generación donde no habían esos permisos sociales, donde no habían esas legislaciones en nuestros países que también permitían un determinado permiso social. Porque cuando algo es ilegal es como que no tienes permiso. Cuando algo se legaliza, como por fin el matrimonio igualitario se ha legalizado en este país para mantenernos con el ejemplo de Argentina, hace una diferencia muy grande en que uno dice bueno, pues hay permiso, no está mal. Y los jóvenes crecieron ya con eso mucho más instalado, por lo menos en proceso de instalarse y se nota mucho la diferencia. Hablábamos recién de las películas y que sea equitativo. Quizás en las películas como La vida del secreto en la montaña, bueno, todas estas películas por ahí más temáticas, sí se ven cuerpos del mismo sexo mucho más desnudos que una película por ahí heterosexual, ¿no? Heterosexual tradicional. En que se ve siempre el cuerpo de la mujer más desnudo que el del hombre. Y sí, yo creo que igual no tendríamos que pensar en que las películas sean dirigidas a temáticas homosexuales. La temática humana incluye homosexualidad. Es el amor, el amor se manifiesta de tantas diferentes maneras. Entonces, me parece que deberíamos estar en un mundo como en el que estamos viviendo en el 2018, realmente apuntando a que nuestro cine y nuestras artes se dirijan a reflejar lo que es realmente el tejido de nuestra cultura. Y es un amor mucho más amplio, es una posibilidad de expresarse de mucha mayor libertad de quien uno es auténticamente. Y yo creo que eso es algo lindo para celebrar y me gustaría ver, a mí desde lo personal y como profesional, pero también desde lo personal, me gustaría mucho ver eso más reflejado y que no tenga que ser una película como Brokeback Mountain, que sea específicamente de tema homosexual para que entonces se puedan mostrar los cuerpos y o las escenas de las personas homosexuales amándose. Te quería preguntar por 50 sombras de Grey, que también tuvo su versión cinematográfica, pero me parece que el libro hacía explotar mucho más la cabeza. ¿Qué pensás de la peli con respecto al libro? ¿Bancas más el libro? La verdad es que mira, lo que banco, lo que banco, lo que banco es el efecto que ha tenido la popularidad del libro. El libro, convengamos que no es la obra literaria más increíble, ni las películas son tampoco las películas. Las películas no. No, bueno, son lo que son. Pero tienen la popularidad que tienen porque lograron un cometido, que es que todo el mundo se enteró que la literatura erótica funciona y las mujeres en particular se calientan mucho cuando tienen la posibilidad de leer, porque cuando uno está leyendo, uno se está imaginando, estás integrando en tu imaginación, con tus gustos, tus preferencias, como tú te imaginarías que eso sería. Y lo apropias mucho más que cuando estás viendo una película porno, que es realmente la visión del director que hizo la película porno. Acá tienes tu versión, porque tú eres la directora o el director, en el caso de un hombre que lea algo de literatura erótica. Y este libro, pues nada, le super, digamos, le aplaudo lo que generó, el discurso que abrió la posibilidad de tantas mujeres darse cuenta que hay un lugar de mucho erotismo y que incluso abrió las puertas a entender un poquito más sobre lo que es el sexo de ataduras, dominancias o masoquismo, que es algo tan practicado y tan común y que realmente beneficia, puede beneficiar tanto a la solidez de una pareja porque requiere de una buena comunicación, de muchísima confianza, de unos respetos muy, muy claramente delimitados y una serie de cosas que son muy beneficiosas. Pero también a la vez, el libro y la película hacen alusión a cosas que no son tan representativas en vida real de las personas que practican BDSM, como por ejemplo en el personaje, tiene toda una trayectoria y un historial de abuso en su infancia que supuestamente, según el libro, es lo que le lleva a... Lo que le lleva a hacer esa vamos. Y en vida real la gente que practica no está necesariamente tan traumada, simplemente les gusta algo un poquito más excitante, les gusta el poder compartir ese tipo de intimidad y el poder desconectar de la realidad del día a día a través de estos juegos sexuales. Entonces, hasta cierto punto ayuda y hasta cierto otro me parece que lo que tendría que hacer es impulsar e inspirar a que la gente se eduque más y se informe más. Y si eso es lo que termina logrando, súper bien. Bien. Pero lo contrario es como que estoy, estoy como por ahí, como por ahí con las 50 sombras. Te tengo acá. Ah, recomendame un libro que te ponga un poquito así como hot. ¿Tenés alguno así de cabecera? En español, no. ¿En inglés? No, no, no. ¿Por qué no? Bueno, no importa. No, porque si me ponen hot a mí, no, no voy a contar. Entonces, no importa. ¿Crees que hoy la relación pareja con respecto a los celulares influye en el momento de estar a solas y demás? En el momento sí, porque es difícil entrar a un momento con todo el mundo pegado al celular. Hasta en los restaurantes la gente deja de hablar. Yo creo que es interesante porque la tecnología tiene su costado que es muy, muy positivo y tiene uno que claramente te aleja y a la vez que interesantemente el celular te conecta con tantas personas, te aleja de quien tienes de frente. Y en vida real queremos relacionarnos con quien tenemos aquí de frente. En vivo y en directo es tanto mejor que virtual. Pero creo que un poquito nos enganchamos con la novedad y con la oferta, con la diversidad que te provee el celular y todas las redes sociales y la conexión que puedes tener con tantas personas, pero hay que entender que es una conexión que es hasta ahí. Y la conexión real del humano no pasa por lo virtual, pasa por lo vivido, pasa por la presencia, pasa por realmente conectar, mirar, la energía que fluye y toda esa cuestión dinámica que te hace sentir tanto en la experiencia. Así es que hay que saber flotar en este nuevo ambiente, no parando a hundirnos, ¿verdad? Saber manejar la tecnología, usarla a nuestro beneficio y también saber hasta qué punto hay que tal vez frenar y hay que decir, no, espérate, yo estoy viviendo en presente, aquí, y yo quiero estar en este momento en Argentina, no con mi cabeza pega a Puerto Rico con las situaciones de mi hogar. Entonces, por ahí yo creo que hay que trabajar de un chirirín. Te saco, te saco de la obra de teatro, te saco de absolutamente todo. Te quiero preguntar vos, Alessandra, en tu casa, ¿qué series elegís ver? Depende. ¿O qué estás viendo? Depende, este, veo varias series nuevas de este año, me gusta mucho For The People, yo veo muchas series en inglés porque en Puerto Rico llega todo el cable gringo y es lo que vemos en mi país, así que no es por hacerme la más gringa, eso es lo que me llega en mi cable. Veo mucho For The People, me encanta todavía, a estas alturas mi gente parece una locura, pero yo sigo viendo Grey's Anatomy. ¿Yo sigo viendo? Yo sigo viendo, está buenísimo. Yo soy el único fanático de Argentina, creo. Y yo debo ser la única puertorriqueña, pero yo sigo pegando. Aunque los últimos capítulos viste que vienen raros. Ay, no, ahí me ha encantado, no, ahí me viene encantando todo, esta última temporada me gustó mucho. ¿Sabes cuál tenés que ver? ¿Cuál? Con Cristina Yang, con Sandra Oh, Kirin Yv. Ah, no he visto, no he visto la nueva de Sandra Oh. Es una de las mejores series de este año. De veras, pero tengo muchas pendientes y la verdad es que en el último año no he tenido tanta oportunidad, pasé hasta por un huracán, estuve dos meses sin electricidad, sin cable, sin comunicaciones, no he estado viendo tantas series, pero sí, esas clásicas y me gustan mucho las que son los unitarios, tipo NCIS o los clásicos American Horror por ahí. American Horror Story no, pero Law and Order me sigue gustando, Special Victims Unit sobre todo, las que son verdad de los casos de violación y los abusos sexuales y todas esas cosas siempre me parece muy interesante, más allá de mi profesión, me parece que es una buena serie, nada, cositas así. Y cine, ¿qué elegís ir a ver al cine? ¿Qué género? En el cine, la verdad es que hace mucho tiempo no voy al cine, me encanta el cine, pero por una cuestión de vida, literalmente creo que la última película que vi en el cine fue Wonder Woman. Ah, mira. Hace tiempo. Linda, linda, viste, el alegado te es espectacular. Me gustó mucho, o sea, yo siempre he sido fan de La Mujer Maravilla. ¿Ah, sí? Y salí de allí, mirá, así. Empoderada. Empoderada, full con Calgador, me encantó, sí. Qué lindo. Bueno, Alessandra, mil gracias. Recordarles a todos los que están del otro lado, 19 de mayo, presentación, Alessandra te cuenta todo, absolutamente todo. El 19 de mayo en N de Teatro, presentando, Alessandra te lo cuenta todo, pueden conseguir sus entradas ya en plateanet.com, mi gente, no lo dejen para última hora que después se llenan los cupos y se lo van a perder y está muy divertida la presentación, tengo unas sorpresas bien chéveres, tengo hasta dinámicas para que hagan allí, no se preocupen que no tienen que hacer nada raro, pero es muy divertido. Para ahí pueden ir las chicas con sus maridos, ¿no? Pero por supuesto. Que no vayan solo las chicas. Pueden ir las chicas con sus esposas, las chicas con sus maridos, los chicos con sus esposos y los chicos con sus esposas, como sea que están juntados y armados, pueden llegar todos allí, personas adultas por supuesto, que al público que apuntamos, pero todo se vale. Y después te vas por toda Argentina. Y después, bueno, vengo de irme por toda Argentina y aterrizo en Buenos Aires, básicamente. Me encanta, me encanta. Bueno, Alessandra, mil gracias. Gracias a ti, guapito. Un beso. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.